Música Hola, muy buenas a todos chavales Y bueno, ya estamos aquí en un nuevo video El anterior fue el de Xpablo Is back to competitive Y bueno, como veis, más competitivo para el canal Y bueno, aquí de fondo veis Un reto del VP creo que era Jugando con Geta Si no recuerdo mal Geta vs SA No me acuerdo como se llamaba en verdad el nombre Se llamaba SA, la insignia del clan Bueno No se como el nombre entero Pero bueno La partida bastante buena Voy a poner la primera ronda solo, la segunda la subiré con música O algo por el estilo Bueno, la estoy viendo aquí de fondo y bueno Estoy jugando de AR AR Slayer como suelo jugar yo Del rol ese AR Slayer Un poco defendiendo también la zona Porque era Era un reto bastante importante En el cual ganamos por dos banderas creo Si no recuerdo mal En total Y bueno, la partida siguiente La subida del canal con música Como digo, sin copyright Y ya veréis que partida nos hacemos Es un buen resultado Bueno, tengo insignia del clan Animal Gaming Pero bueno, me acuerdo que cuando jugábamos Jugábamos ese reto Este reto No me quité la insignia del clan Y jugué con esa Toda también No pasaba nada Me equivoqué Y bueno Getas 360 Creo que vamos a volver con ello Vamos a seguir jugando Competitivo Nos falta encontrar un Uno o dos jugadores Si no recuerdo mal Creo que era un AR y un SMG Ya que bueno Dos de nuestros De los que estaban con nosotros en el team Empieza el instituto Septiembre Y todo esto Y están en cursos avanzados Están en segundo bachillerato Uno y otro en primero de carrera Si no me recuerdo mal Y bueno No pueden jugar Algunos no pueden jugar Dos de ellos no pueden jugar Yo a lo mejor tampoco Juego mucho entre semana Tema estudios y tal También tendré que estudiar Así que bueno A lo mejor necesitamos dos jugadores más Seguramente Ya me encargaría yo A lo mejor un poco por Vía Twitter O por este mismo vídeo Recordar que estamos en Xbox Atentos al cuchillo Y hace que me pega ese Somos de Xbox Hemos jugado poquísimos retos Hemos jugado tres me parece Y dos o uno No nos lo han publicado Pero bueno Un team que quiere llegar un poco lejos Un poco Crecer un poco En el mundo del competitivo De este team Que creo Mr. Raulito En PC3 Y bueno Ya se ha vuelto a Ya bueno Atentos a esta baja Ahí guapa guapa Y bueno Lo que os decía Era que Que el clan Lo creó Raulito Mr. Raulito Como ahora está en Power Si no recuerdo mal O en Show Quality Si si en Show Quality Vale perdón Y bueno Lo creó él en PS3 Y ahora se ha metido Nos hemos metido Bueno Dije que si lo podía meter en Xbox Como ya sabréis algunos Y al final le hice eso Lo metí en Xbox El Ajetas Y ahí estamos intentando Crecer en Xbox también En PS3 también Lo hicieron bastante bien Pero bueno Quiero llegar un poquito lejos Con el team Que he creado yo en Xbox Por así decirlo Buscarme mis jugadores Y todo eso Y jugar Así que nada Necesitamos un SMG Y una R Para quien Quien esté interesado Que se ponga en contacto conmigo Vía Skype Vía Twitter O vía Twitter Del team Lo pondré todo en la descripción Y si no hay más cambios Cuando ocurra este Este vídeo Ya lo veréis Lo que vamos a hacer Así que bueno La partida Captur de flag Boothless Como digo Llevaban un hostazo Los otros Y era increíble O sea Yo no sé cómo mataba De dos balas Con mi conexión Aquí me mata este No sé cómo Tú Pero bueno La partida está bien Como digo No me quiero repetir mucho Con el comentario Estoy más o menos Un poco nervioso Estoy grabando esto A punto de El día anterior De empezar los exámenes De septiembre O sea No sé cómo tengo cojones De grabar esto ahora Vámonos a doble baja Ahí Increíble Esponjeando Bueno Estoy grabando esto Antes del día El día anterior De los exámenes De septiembre O sea Tengo que hacerlo rápido Renderizarlo Y dejarlo ahí Renderizándose Mientras estudio Ahora esta tarde Que mañana tengo los exámenes Como digo No sé cuándo Lo subiré a este vídeo Supongo que a partir Del día 10 De septiembre Por ahí Cuando lo veréis Así que nada La partida Quedan 40 segundos Aquí metemos La primera bandera Y luego La siguiente ronda La subiré con música Como digo Y nada Yo me despido Aquí me matan Otra vez Y nada Chavales Dadle like Favoritos Y si no estáis suscritos Suscribiros Para ayudarme a crecer Muchísimo más Y nos vemos en el siguiente Cracks Adiós Descalzo Chau 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 Chau